Otra edición, un poco ya es tradicional, es un torneo bastante interesante e importante y ya hay hasta hoy casi 90 chicos inscriptos entre mujeres y varones. Se van a desarrollar singles varones, categorías primera B y C y D, y dobles mujeres B, C y D. Esto va a estar comenzando mañana viernes. Mañana viernes ya arranca, hoy la inscripción ya se cerró y se va a prolongar todo el fin de semana largo y bueno, si no se terminan los partidos, como todos los años, será la semana que viene el cierre el día domingo. José, ¿este torneo ya pasó a ser regional? Es un poco regional, sí, porque la verdad están viniendo chicos de toda la zona y también adultos, no solamente chicos, ¿no es cierto? Porque estos torneos son libres. Pero bueno, estamos contentos, el apoyo como siempre de Gani, de la municipalidad, la gente de Sancor, bueno, y demás empresas que todos los años se van agregando para apoyar este torneo. Usted decía, ya es prácticamente tradicional en esta época este torneo. Este torneo, sí, ya es tradicional. Ahora nos está quedando nomás el cierre de primera, que es para noviembre, y un colorín que es para chicos, que también se va a desarrollar ahora en octubre. Y por otro lado, bueno, con obras, si lo habíamos estado hablando, ¿no? En la institución, en este caso terminando los vestuarios. Terminamos los vestuarios este año de lo que faltaba, que era la parte de mujeres, ya están terminadas, ya están habilitados. Y este mes ya hicimos una inversión importante, compramos todos los pisos para los dos salones. O sea que ya tenemos una inversión ahí cerca de los 200.000 pesos. Que bueno, gracias a los socios y al aporte de la gente, es que podemos hacerlo. Acá no se... Bueno, si tenemos un subsidio de la provincia, que ahora este mes, la semana que viene, ya es la entrega acá a nivel regional, en el que quizás se va a hacer, justo allá nos comunicaron, donde los clubes reciben una parte de ingresos brutos que destina la provincia para los clubes. José, bueno, estos últimos tiempos, aumento de gas, aumento de luz, bueno, ustedes no tienen pileta climatizada, que por ahí es lo que podría más afectar. Pero bueno, ¿cómo están con esta situación? Bueno, justamente la semana pasada, esta semana, cerramos un trato con la EPE de hacer un plan de pago por una factura que vino muy cargada de casi 40.000 pesos. Bueno, fuimos a ver, pero no, hay que pagarla. Bueno, tal vez hicimos un plan de pago de acá hasta el año que viene, como para poder afrontarla, lamentablemente es así. Si bien estamos recibiendo un subsidio de la provincia y de clubes argentinos, que es de la Nación, que ya nos están pagando, pero son acreditaciones de facturas del año pasado. Pero bueno, algo ayuda y un poco ayuda también a amortizar el costo que vamos a tener acá en adelante. Gracias por ver el video.